Mami llegó la pampara, el parcero, vainita bacana, plus al cero, no he parado desde que salí, desde que empecé la gata no estaba ahí, yo soy de otro mundo, soy compa y segundo, soy iluminati porque a todos alumbro, el rey baja panty en menos de un segundo, recorriendo el globo como un trotamundo, así que mami dime que hay pa' mi, y ni creas que te escapas de aquí, ese booty de lejos lo vi, hice que le corrí porque me la comí, mamita quiero darte fueguillo, estás exagerada, voy con todo el martillo, le hice la pistola,